Bienvenidos todos descendientes de Galileo, en esta oportunidad te voy a entregar un par de consejos para que siempre te salgan bien las conversiones de unidades, independientemente de la magnitud. En nuestro ejemplo vamos a convertir dos días a segundos. Y lo primero que tenemos que tener claro es nuestro factor de conversión. Yo sé antemano por literatura que un día equivale a 24 horas, y también sé que una hora equivale a 3600 segundos, ¿listo? Vamos a escribir correctamente nuestros factores de conversión, y lo primero que hacemos es escribir nuestro dato. Y los factores de conversión vamos a asegurarnos que queden en posiciones siempre contrarias. ¿Cómo así? Tengo días en el numerador, entonces ahora me tengo que escribir días en el denominador. Un día equivale a 24 horas. Hora está en el numerador, entonces ahora me tengo que escribir horas en el denominador. Una hora equivale a 3600 segundos, ¿listo? ¿Para qué? Para que días con días se puedan simplificar, horas con horas se puedan simplificar, y a partir de ahí multiplicamos 2 por 24 por 3600, eso es equivalente a 172.800 segundos. ¡Fácil!